En marzo del 2012, o sea el año pasado, hicimos unos de los trabajos de investigación que mayor repercusión internacional ha tenido en estos 26 años que tenemos realizando este programa. Se trató de los documentos que nos llegaron de la contabilidad interna de la mayoría de las empresas de Félix Bautista. Ahí se establecía el pago al presidente de Haití cuando era candidato y ya cuando era presidente, de miles de dólares. Ustedes recordarán que el gobierno de Haití lo desmintió, el de aquí también, y que internacionalmente esto estuvo sobre el tapete porque era grave la acusación. Pues uno de las personas, de las entidades de las ONG que llevan siempre los casos de corrupción ante la justicia, tomó la iniciativa de llevarlo de forma específica, el soborno transnacional que aparecía en esos documentos de Félix Bautista hacia el presidente Martín. Sorpresivamente, la semana pasada, una de las juezas de la Suprema Corte de Justicia falló que el caso definitivamente queda cerrado porque no se pudo determinar que ese dinero fue recibido por Martín. Hay muchas quejas, ya de Haití han llamado muchos periodistas, he hecho entrevistas sobre este tema que deja nuevamente mal parada la justicia dominicana. Pero como hay un lío grande porque son tres querellas que hay contra Félix Bautista, dos jueces apoderados, hay como un lío que no se entiende muy bien y por eso hemos querido realizar este reportaje para especificar cada una de las querellas y lo que están tomando en consideración los jueces para emitir los fallos. Veamos. El año pasado tres organismos sometieron acusaciones contra el senador por San Juan de la Maguana, Félix Bautista, la Alianza Dominicana contra la Corrupción, ADOCO, y la Convergencia Nacional de Abogados, CONA, por malversación de fondos durante su gestión en la Oficina de Inspección y Supervisión de Obras del Estado. Las pruebas de esta acusación las aporta la misma Cámara de Cuentas. Y la otra acusación es del movimiento cívico ciudadano contra la corrupción por soborno transnacional al contribuir con 2 millones 587 mil 100 dólares, o sea más de 100 millones de pesos en ese momento, a la campaña política de Michel Martelly, actual presidente de Haití. Pero desde sus inicios estas querellas han sufrido trabas, estancamientos e inconvenientes, como si se tratase de obstruir los procesos en los tribunales judiciales. Obedece a un plan de beneficiar a este señor que sin duda, por lo que hemos podido ver, pues mantiene todavía gravitando su poder que lo tuvo en la pasada gestión y por lo visto también en esta gestión pues será de los intocables, algo que nos mueve a preocupación realmente. Hay varios expedientes que tienen un elemento común, dos elementos comunes, la persona de Félix Bautista y otro elemento es el cuestionamiento de actos contrarios a la ley y a la constitución. Y en este sentido pues debiera de aclarar. Recordemos que esta avalancha de reacciones se produjo luego que el 31 de marzo del 2012 demostráramos que el legislador posee lujosas propiedades inmobiliarias valoradas en millones de dólares, lo que dista mucho de su patrimonio de 16 millones de pesos que declaró en 2010. En ese entonces se presentaron un sinnúmero de relaciones bancarias que demostraban que este senador ofrecía de forma indiscriminada dinero a dirigentes del oficialista partido del PLD y hasta del presidente Martelli, quien recibió dinero cuando era candidato como también cuando fue presidente, país donde Bautista tiene contratos de obras millonarias. Si bien se recordará, el Congreso Parlamento haitiano cuestionó las contrataciones desde el momento en que salió el cuestionamiento al aire a través del reportaje investigativo de la periodista Nuria Piera. Documentos sobre las operaciones financieras de Félix Bautista muestran que Michel Martelli recibió el 17 de marzo del 2011 la suma de 600 mil dólares entregado en dos partidas, una de 200 mil y otra de 300 mil. El mes siguiente, abril del 2011, Martelli recibió de Félix Bautista nuevamente 600 mil dólares, esta vez en dos partidas de 300 mil dólares cada una. Estos pagos fueron realizados a Martelli cuando ya había sido electo presidente, pero aún no había tomado posesión. La entrega de esta suma se realizó a través de Ricardo Jacobo. Posteriormente, Michel Martelli, ya embestido como presidente, recibió pagos en el mes de noviembre de 2011. Realmente, el senador Félix Bautista es una persona muy cuestionada en este momento. Y pensando de una manera internacional, cualquier acción tiene trascendencia internacional porque vinculaba al presidente de Haití, Martelli. Ahora, los ánimos se caldean tras la decisión de la jueza de la Suprema Corte de Justicia, Esther Angelán Casasnovas, quien ratificó el archivo definitivo de la investigación sobre el soborno realizado por Félix Bautista al presidente haitiano Michel Martelli. No existía evidencia de una investigación. A nosotros no se nos comunicó absolutamente nada. A nosotros se nos comunicó el dictamen. Se supone que cada diligencia investigativa que se haga se debe comunicar al querellante. Fíjense que nosotros no somos denunciantes, fuimos querellantes formales. Formamos parte activa del proceso. Eso nunca ocurrió. Un revuelo causó el estallido de la existencia de documentos que involucran al senador oficialista con el presidente de Haití, Michel Martelli. Y como toda bomba, tuvo sus efectos no solo en Haití y en República Dominicana, sino internacionalmente también. Realmente la opinión pública no está convencida. No está convencida aquí, como tampoco en Haití. Yo creo que esa decisión, que no fue una decisión del Pleno de la Suprema, sino de una jueza instructora en ese caso, no acaba con el tema. Yo creo que es un poco la opinión generalizada de que la justicia está cada vez más politizada. La medida ha sorprendido a los querellantes que esperaban que el Ministerio Público procesara penalmente a Félix Bautista. La magistrada Angelán Casasnovas está apoderada del caso desde noviembre del 2012, luego que el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Mariano Germán Mejía, la designara para conocer la revocación del archivo definitivo del expediente del legislador, dictado en agosto por la Dirección Nacional de Persecución de la Corrupción Administrativa, DPCA. El licenciado Toniel Bonilla, actual director de la DPCA, no podía conocer de esa querella interpuesta por nosotros por una sencilla razón. En el mes de enero del año pasado, nosotros que salimos querellándonos contra el senador Félix Bautista, nos habíamos querellado en contra del propio director de la DPCA. Y es que la DPCA dispuso mediante el auto número 03-093 el archivo de las tres querellas en contra de Bautista. Esta decisión provocó que meses después, cuando Francisco Domínguez Brito asumió su cargo de procurador, solicitara a la Suprema Corte de Justicia permitirle al Ministerio Público continuar con las investigaciones. Petición que fue acogida con la designación de los jueces Ester Ángelán Casasnovas y Víctor José Castellanos para indagar si las denuncias contra el legislador tienen méritos para sostener una acusación legal. No hay un solo documento que pruebe que todas las diligencias investigativas que salen en el archivo, o sea, en el dictamen, que tiene casi 100 páginas, se realizaron. Eso es, yo como director de la DPCA digo que hice tal cosa, pero eso no prueba nada. La magistrada consideró de que este alegato carecía de fundamento, ya que las diligencias investigativas de la DPCA revelaron que los depósitos bancarios realizados por las empresas ligadas a Bautista no fueron consignados de forma directa por él. Entonces, ¿de dónde ella, que no tiene nada en el expediente tampoco, pudo deducir que se hicieron esas diligencias investigativas? Porque en ese expediente no hay absolutamente nada que pruebe que se realizaron. Cabe resaltar que el hermano de la jueza Luis Enrique Ángelán Casasnovas se encuentra en la lista de proveedores de la OISOE durante la gestión de Félix Bautista, pero le rescindieron supuestamente los contratos ascendientes a 9 millones de pesos para la construcción de distintas obras. Es tan tal que la única noticia periodística que publicó en su cuenta de Twitter fue precisamente la decisión de su hermana de archivar definitivamente este expediente parece ser que le gustó la sentencia de su hermana. También la jueza Ángelán Casasnova argumentó que los hechos alegados como perseguibles no encajan en el tipo penal enunciado en la ley, por lo que procede a ratificar el archivo. A su juicio, no hay pruebas de un soborno como tal, pero el movimiento cívico ciudadano contra la corrupción piensa de otra forma. Soborno transnacional es un crimen sancionado con 10 años de prisión que se encuentra tipificado en el artículo 4 y 5 de la ley 448-06 de la República Dominicana. Según Pichardo Juan, la simple lectura del contenido de dicha sentencia implica un trastorno de todo el sistema procesal penal. Atribuye las trabas en el caso a esto. Las implicaciones políticas que tiene esa investigación a nivel local son muchas, porque se crearía un conflicto con el actual presidente. Fíjense lo difícil que ha logrado intentar procesar al expresidente de la República Dominicana, el doctor Lóner Fernández Reina. Entonces, también existe, en contra de esa acción, el obstáculo en cuanto a pruebas se refiere, por una sencilla razón. Es la única que no depende de la auditoría de la Cámara de Cuentas. A diferencia de la denuncia del Movimiento Cívico Ciudadano contra la Corrupción, las otras dos denuncias contra Félix Bautista están basadas en las investigaciones de la Cámara de Cuentas. Ese informe final no ha sido dado a la luz pública por la Cámara de Cuentas. Entonces, nosotros tenemos la sospecha por informaciones que se nos han dado de que están maquillando ese informe final. Sobre las otras querellas en contra de Bautista, la de Adoco y la de Cona, la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia aplazó para el 15 de marzo el conocimiento de un recurso de apelación en contra de la decisión del magistrado de ese tribunal, Víctor José Castellanos, quien revocó el archivo provisional de una de las demandas, la de Adorno. En el caso de que haya una negativa judicial de todas las instancias locales, estas organizaciones pretenden apoderar de los expedientes a entidades internacionales, como la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Al parecer, se están agotando todos los mecanismos, primero internos. A mi juicio, esas demandas a nivel local, de los tribunales locales, tienen pocas posibilidades de prosperar, por lo que estábamos diciendo, del control que se tiene de la politización y de la instrumentalización de la justicia, sobre todo a nivel de las altas cortes. Ahora bien, yo creo que hay algunos jueces o personajes, en el caso, por ejemplo, de la fiscal del distrito, Jenny Berenice Reynoso, que se la podría jugar, que podría convertirse un poco en juez garzón dominicano. La peor de esta última decisión judicial es la percepción de que la impunidad es la regla. No se puede jugar con el dinero fruto del trabajo de un pueblo, ni apropiarse de lo que no es suyo, sin que nada pase. Es hora de crear un precedente y tumbar de los altares políticos a estos santos que se consideran intocables. Bueno, dudamos que la justicia lleve este caso hasta las últimas consecuencias. Todos saben de lo allegado que es el presidente de la Suprema Corte de Justicia al gobierno y a ese personaje, porque de hecho, en el documento aparece él recibiendo un dinero por servicios prestados como abogado. O sea, que yo no creo que eso llegue a nada definitivamente. Pero mientras tanto, Félix Bautista se sirve con la cuchara grande. No solo él, sino su familia. Veamos. Félix Bautista es un nombre de solo oírlo, nos lleva a recordar escándalos y polémicas de todo tipo. Desde su ascenso económico, que lo coloca como mago de las finanzas, sus múltiples empresas con inversiones cuestionadas, su tesis de maestría plagiada y hasta sus seguidores ficticios en Twitter. Pero no solo él es quien ha aprovechado sus conexiones con el poder político, sino que ese bienestar o suerte también salpica a sus familiares y allegados. Tenemos en nuestro poder una copia de la certificación de la resolución del Consejo Estatal del Azúcar, CEA, del 22 de noviembre del 2006, donde se aprueba la venta de 50 expedientes en el proyecto Pelona, a razón de 110 pesos en metro cuadrado. Llama la atención que dentro de los beneficiados, con estas ventas están varios allegados de Félix Bautista. La número 5 en la lista es Iris Brunilda Santana González. Esta Iris Brunilda Santana era empleada de Félix Bautista en la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado y además fue la compañera de la famosa tesis plagiada del hoy senador de San Juan. La cantidad de terrenos fueron estos. Si nos vamos a la declaración jurada de bienes de Félix Bautista, aparecen 13 hermanos de este. La mayoría ha sido agraciada por el Estado Dominicano. Comencemos con los que también aparecen en la lista de propietarios de terrenos del CEA. Está Wilson Vidal Bautista Figuereo, que tiene 12 asignaciones de solares en el Distrito Catastral Nº 21 de la Manzana 3 de Santo Domingo, en la zona del Cajuilito. Cada metro cuadrado le fue vendido a 110 pesos. Otro hermano de Bautista que corrió con la misma suerte en el CEA fue Claudio Erasmo Bautista, quien aparece con 14 asignaciones de solares. El total de estas asignaciones de solares hace un valor de 401 mil pesos. ¿Cómo se le facilitó a estos miembros de la familia Bautista la obtención de estas tierras? Pareciera que al tratarse de una familia numerosa, están por todas partes. Pero en el Ministerio de Agricultura también hay un hermano de Félix Bautista, Virgilio Américo Bautista Rosario, quien en una oportunidad fue viceministro de ese ministerio y hoy ostenta el puesto de asesor del despacho del ministro de Agricultura con un sueldo de 60 mil pesos. Llamamos para ver si quiera, si va a trabajar. En el Instituto Agrario Dominicano encontramos a Gilben Luis Bautista Rosario con el puesto de supervisor de la gerencia de San Juan de la Maguana con un sueldo de 10 mil pesos. Pero antes, entre el 2004 y el 2008, Gilben tenía un sueldo a través de la Lotería Nacional de 15 mil 600 pesos. Con el mismo puesto, el mismo sueldo y el mismo tiempo estuvo en la Lotería Nacional otro hermano de Félix Bautista, Tony Giraldo Bautista Figuereo. Pero el pastel público siempre está a la merced de la familia Bautista. Ahora Tony aparece en la nómina actual de la Junta del Distrito Municipal de Pedro Corto en su pueblo natal de San Juan de la Maguana como director municipal. Otro miembro de la familia Bautista que está guisando en el gobierno es Aristides Manuel Bautista Rosario, quien no se conformó con su sueldo de 30 mil pesos en salud pública. Además, optó por la diplomacia, donde fue nombrado como vicecónsul en Puerto Rico. Según vimos en la lista de consulados extranjeros de Estados Unidos, sigue apareciendo con el puesto desde el 2010. Pero la vida diplomática para los Bautistas resulta atractiva, ya que no solo Aristides Manuel se dejó seducir por las relaciones exteriores, sino que su hermana, la mayor de los Bautista, Irma Mireya, es cónsul general en las Islas Canarias y no se aparece de más, que ya había sido jubilada mediante el decreto 341-00 con 20 mil pesos. El Estado es tan bueno con los Bautistas que aquellos que no aparecen trabajando en ninguna institución pública son pensionados por el gobierno, como es el caso de Manuela Enércida Bautista Figuereo, una mujer que no debe necesitar mucho una pensión cuando es la que aparece como socia mayoritaria de una de las empresas del senador Félix Bautista, la más famosa de ellas, la Rofi. Y la benevolencia del Estado no se detiene ahí. Hemos encontrado que cuatro hermanos de Félix Bautista, en el año 2000, Lionel Fernández les otorgó sendos apartamentos, dos de ellos mediante el decreto 347-00. En el caso de Olga Nuris Bautista Rosario, se le dio el apartamento y locales comerciales del tipo C del proyecto habitacional San Juan de la Maguana, valorado en la suma de 315 mil pesos. También Tony Geraldo Bautista Figuereo tiene un apartamento en el mismo proyecto, para que sean vecinitos. Pero a Tony ya lo habíamos mencionado por estar empleado en la Junta Municipal de Pedro Corto. Así tiene el trabajo y el apartamento en el mismo pueblo. Los dos hermanos Bautista, que completan la buena racha de obtener apartamentos del Estado, son Ironelis Bautista Rosario y Celeste Antonia Rosario. Ambas fueron beneficiadas mediante el decreto 17-99, con un apartamento cada una valorado en 318 mil pesos en Villa Fundación de San Cristóbal. Llama la atención que el decreto se le quite el apellido Bautista a Celeste, como para desviar la atención de los curiosos como nosotros. Pero la cédula es la misma de la hermana de Félix Bautista. Y así, los Bautistas han esparcido sus raíces por gran parte del Estado. Son una familia que ha sabido amamantarse muy bien con la red pública. Gracias.